hasta el medio que fue lo que pasó yo venía directo de los huevos de la hueva iba saliendo para acá iba a doblar como para acá y ahí venías tú yo venía y que todo eso tiene encima tu traía huevos todos esos huevos eran tuyos no 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 y ellos también ellos parecen que sí que también tenían huevos de donde tú venías de Santiago en el carro en el carro o en la guagua ¿es tu nuevo el carro? en mi va el carro ¿cuál es tu nombre? Pedro ¿tú sabes que aquí pasan muchos accidentes en el cruce de Quinegua muy peligroso no tengo tiempo a perderlo no tengo tiempo a nada cuando yo venía de aquí a ahí